Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido en un video anterior, voy a hacer un pequeño tutorial con algunas canciones de Piero. Fundamentalmente enfocado a lo que son los rasgueos, más que los acordes, pero los voy a poner igual, de todos modos voy a poner los acordes porque tampoco son muchos. Así que, bueno, vamos, sin mucho preámbulo, vamos con estas canciones de Piero. La primera que les voy a enseñar es, con amor ojalá, que va con un do, un sol, un re menor y un la menor, siempre. Y el rasgueo es, es uno corto, cuando yo digo uno corto generalmente se refiere a que solamente toca las primeras cuerdas de la guitarra, las primeras cuerdas de arriba, digamos los bajos, y luego golpea hacia abajo y luego nuevamente hace corto, como que rasguea solamente arriba y es abajo, arriba, abajo y luego esto con la mano junta igual que el sol que ilumina así. Obviamente cuando tocamos el re menor ya no golpea la de arriba, sino que ya es más hacia el medio porque si no suena feo esta cuerda no está dentro de la armonía del re menor. Entonces Igual que el sol que el sol que ilumina sin pedir explicación y así es toda la canción Y después el coro es Bueno, eso con Amor ojalá Tiene una letra hermosa En realidad, ya en ese tiempo no se complicaba mucho con el tema de la gorra Y más bien trataba de hacer canciones sencillas, pero con mucho contenido Contenido social, quiero decir Bueno, la próxima canción que vamos a ver es Bueno, yo a lo mejor la redistribuyo en realidad Vamos a ver Soy Paz, Soy Pan, Soy Más Creo que así es el primero con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más Bueno Esta canción Tiene un Un de Un 2-7 Más con el bajo en el sol Bueno, de todos modos van los dibujitos acá Bueno, a veces aparecen acá arriba igual unas etiquetas No se las pierdan Porque a veces es Tanto para que no se le olvide suscribirse O También puede ser para Patreon Si alguien quiere apoyar al canal O también son enlaces a videos asociados Por ejemplo Esta canción yo tengo el cover Y lo más probable es que acá arriba voy a poner la etiqueta Para que ustedes vayan al cover y vean lo que yo hago ahí Que es bastante más complejo que lo que voy a hacer acá Porque me acuerdo que para ese tema yo hice unos armónicos por aquí Que no se los voy a enseñar ahora porque no es el espíritu digamos de Esa es una cosa que hice yo para el video No es que la canción sea así Entonces para simplificar Este tema tiene este 2-7 Más con el bajo en el sol Y un re menor 7 Y la podemos al principio Solamente presentar el acorde O podemos rasguear Yo les voy a explicar el rasgueo igual Por ejemplo Soy agua, cielo Soy mar, atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas Y ahora viene un Fa menor Como te explico Cosas mundanas Y ahí podemos empezar a rasguear O podríamos haber empezado desde el comienzo El rasgueo va más o menos así Pulgar abajo Luego uno corto Hacia abajo también Mano abierta Pulgar abajo Cuando hacemos la mano abierta Podemos apagar O no Pero podemos apagar con la mano No hay que hacer dos movimientos Es solo un movimiento No es Es Ok Entonces Pulgar abajo Corto Mano abierta Pulgar abajo Fui niño Fui niño Fui niño Una abierta Que choma Mundo grito Mundo Mundo ras Después Cambiaron Las palabras Y se escapaban Las miradas No se olviden Fa menor Te explico No entendí nada Y el coro El coro es lo mismo Pero en vez de partir cantando en este do Parte cantando en el re menor siete Y son solo esos dos acordes Todo el cuerpo Vamos, contame Decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no Cuando está tu alma sola Llora Siempre el mismo rajeo Eso es Eso es con esa canción El trabajo, digamos, de ustedes es aprendirse la letra Bueno, yo la verdad es que no me las aprendo muchas No se crean Yo siempre tengo que estarlas leyendo Cuando voy a hacer el cover O a veces cuando canto Tengo que tener un cuaderno al lado Porque se me digan también Pues si Tampoco Es que me sepa todas las canciones No se crean No están así Bueno Bueno La próxima canción que vamos a ver es Mi Viejo Acá con Mi Viejo hay muchas formas de tocarla Yo la acomodo siempre Trato de buscarla para mi voz Y por ejemplo esta Que es como Mi menor Es un buen tipo Mi Viejo Queda bastante bien Si a alguno le queda alta esa Es cosa de correr el cejillo hacia atrás O finalmente sacarlo Y Queda aquí en Mi menor No se como será Es un buen tipo Mi Viejo Queda muy baja Entonces la ponemos acá Originalmente el tono de esta canción Es La menor Es decir Es un tono más arriba Nosotros la estamos haciendo en Sol menor Bueno Acá el rasgueo es Es pulgar abajo Y cuando Hacemos con la mano abierta Apagamos Y luego dos hacia abajo Con el pulgar Es un buen tipo Mi Viejo Que anda solo aquí esperando Tiene la tristeza larga De tanto de mi Andando Eso es con Mi Viejo Yo les voy a dejar el enlace Para que vean la versión que yo hice A ver si les acomoda Hay otra canción Que les voy a enseñar Que se llama Si vos te vas Si vos te vas Va con orquesta Entonces hay una parte Que hace la orquesta Que es la intro Y ahí suenan unas trompetas Y unas voces hacen Y cuando empieza a cantar Que está en un Mi Parte con una tonalidad de La menor Y eso es lo que a veces Hace difícil la entrada A mí me cuesta Entonces para que ustedes Se acuerden Se orienten Pueden pulsar la primera En el primer espacio Si vos te vas Ya Y el rasgueo es Pulgar abajo Luego Con la mano hacia abajo La tenemos que abrir Cierto Pero apagamos Y luego Mano arriba Mano abajo Mano arriba Y luego Mano abierta de nuevo Y pulgar arriba O mano arriba Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Pero el rasgueo sigue siendo el mismo No te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi par Que no te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos El rasgueo Bueno Eso es con Si vos te vas Para el pueblo Lo que es del pueblo Este es fácil Porque este es con la mano cerrada La mano cerrada Arriba abajo Libertad era un asunto Más manejado por tres Libertad era el día Libertad era el día Libertad era la vida Bien Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación Eso es Eso es con Aquí pueden intercalar el C7 Aquí pueden intercalar el C7 Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación Liberación Bueno Eso es con Para el pueblo Lo que es del pueblo Ya Pasó justo lo que me temía Que se había acabado la memoria Bueno Pero les voy a explicar Voy a eliminar La explicación anterior La voy a hacer de mano Que es de Tengo la piel cansada De la tarde Esta es arpegiada Yo los invito A que la hagan arpegiada Esto Lo podemos dividir En distintas secciones Por ejemplo Cada acorde Tiene una forma De ser arpegiado Y después Cosa de ponerlo juntos Nomás Ya El Re menor Que es el primer acorde Parte con su bajo natural Que es la cuarta al aire Y luego pulsamos La tercera El mismo donde está Luego pulsamos La segunda Luego pulsamos La tercera En el segundo espacio O sea Perdón En el tercer espacio Después de que pulsamos La tercera En el tercer espacio Pulsamos Pulsamos la primera La misma donde está La segunda Luego pulsamos La tercera En el segundo Y la segunda El siguiente acorde Que viene Es un Mi mayor Y el mi mayor Se hace con el bajo En la sexta Al aire La Y pulsamos A continuación Tercera Segunda Luego pulsamos La cuarta En el tercer espacio Y la intercalamos Tercera Segunda Luego La cuarta En el segundo espacio O sea Donde está Ahí Siempre Y la tercera Luego pulsamos Hacemos Un la La siete Y es lo mismo Con esta mano Vamos a hacer lo mismo Lo que cambia Es lo que hacemos Con esta Pulsamos la quinta Al aire Tercera Segunda La cuarta En el tercero Tercera Segunda Luego la cuarta En el segundo Cierto Y la tercera Entonces tenemos El re menor Que iba así El mi mayor La siete Re menor Y esto tocado Cantando Sería así Tengo La piel cansada De la tarde Es tan gris Guardo Guardo Los verdes Verdes De tu bosque Y ahora Vamos a hacer Otro Acorde Que es un Sol menor Y pulsamos La sexta Tercera Segunda Lo mismo Que hacíamos Acá Acá Pulsamos La sexta Tercera Segunda Ahora Lo hacemos Acá Para que ustedes Vean que es lo mismo Para esta mano Si lo que va cambiando Es lo que hacemos Con esta Y A continuación Pulsamos La quinta Ahí donde está Pero La tercera La llevamos Al quinto espacio Con el dedo chico Pulsamos La segunda Volvemos A la tercera Ahí manteniendo El dedo chico Y luego Volvemos A pulsar La quinta Junto con la tercera Perdón Y eso es Fundamentalmente Porque después Los acordes Se repiten Y hay un par De acordes Más Que no hacen Ninguna cosa Extraordinaria Entonces La canción La pena No estoy ahí La pena La pena La pena Gritan Mis guajos Por todos los verdes Verdes Y todos Que Hoy Con rama Se casan Re menor Mi mayor Mi gustavos La siete Como la tarde El arpegiado Es el mismo Para todos Los acos Que yo le explicaba Que el re menor Tiene un arpegiado El la siete Tiene un arpegiado El mi tiene un arpegiado Cada acorde Tiene su arpegiado Que después Se van a dar cuenta Que es más o menos Lo mismo Si lo único Que es diferente Es el re menor Y después Cuando pasa el coro Pasa un do mayor Do de amor Pero aquí Hace el bajo Tercera, segunda Luego pulsa la cuarta Tercera, segunda Y la cuarta, tercera Don de amor Fa Menas Y hacemos el mismo arpegiado Serigo Es decir Sexta Tercera, segunda Cuarta Tercera, segunda Cuarta Cuarta Tercera Sol menor La pena 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 de tu boca Don de amor Don de amor Pero don de amor Don de amor Bueno Y eso es con Tengo la piel cansada De la tarde Bueno Ahora les voy a enseñar La guajira de la unidad Que tiene tres acordes Que es un mi menor Un la menor siete Y un si siete La dificultad está En saber Hacer el ritmo de guajira Más o menos El ritmo de guajira Vamos a partir con el mi menor El pulgar abajo Y luego damos dos golpes Luego cambiamos de acorde Y pulgar abajo Obviamente Y el primer golpe Lo hacemos que dure más tiempo Así Y luego damos el segundo Y aquí cambiamos a si siete Y podemos hacer lo mismo Es decir Que el primer golpe Sea más largo que el segundo O los dos golpes Pueden ser iguales O van cambiando ustedes Porque el si siete Da dos vueltas Solo cambia el bajo Aquí lo estoy haciendo Los dos golpes Regulares Pero podría ser El primero largo Por ejemplo Ahí Y eso es el ritmo de guajira Después está Aprender la canción Y con esto Hay un montón de canciones Con estos mismos acordes Incluso canciones de Santana Desde México hasta Cuba Desde Cuba hasta Uruguay De Paraguay a Colombia El problema es casi igual Por eso vamos a juntar Vamos a juntar las manos Para poder ser Verdaderamente hermanos Ahí ustedes le pueden meter El embole Que se les venga a la mente Y ahí pueden estar ahí Con amigos Con bongo Y todo eso Bueno Eso es con la guajira De la unidad Vamos a ver Y todos los días Y todos los días Una de las canciones Que mucho me gustan De Piero Parte con La mano abierta Pero desgranadita Como cuando uno toca música Así Así Ya Premio para el que sabe Que canción es esa El raqueo es Como les decía Con la mano ahí Cierto Ahí Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Aprendí a crecer Por la ciudad vacía Por cuando En el pan De cada día El mundo me dolía Por dentro Viajaba la noche Hasta el silencio Mientras crecía Mientras crecía Y todos los días Y todos los días Los diarios Publicaban Porquerías Todos los días Todos los días Uf Me gustan Muchas esas canciones Perdón Bueno Eso con Y todos los días Bueno amigos Siguiendo con los tutoriales De Piero Vamos a ver Pedro Nadie Pedro Nadie Si bien Puede parecer Relativamente complicado Pero no lo es Y se puede embellecer Con los bajos Que se pueden hacer Entre medio Ya pues Y la canción Va con un rasgueo Vamos en B menor Pulgar abajo Pulgar abajo Mano abajo Mano arriba Vuelta Mano arriba Mano abajo Mano abajo Mano abajo Se fijan Que van Dos Hacia arriba Pedro tomaba Dino Cabeza Dalla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La letra Y aquí vienen los bajos Fíjense Aquí hacemos el bajo En la sexta Para pasar al Mi menor Soy campesino Seguimos el mismo El regalo se mantiene Y acá hacemos otro bajo Que es la cuarta En el segundo Primero Y al aire Para pasar A un re Soy campesino De campo ajeno Ahora para pasar Al fa sostenido Mayor Hacemos la sexta Al aire En el primero Y en el segundo El campo ajeno Tengo los pies Como el camino Viejo El coro es Si esto estamos aquí En el si menor Parte con el fa sostenido Mayor Pedro arado Pedro tierra La Pedro de la juana Pedro de la guitarra Pedro nadie Pedro 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 de la guitarra Pedro nadie Pedro Pedro Y eso es Con Pedro nadie Juan Boliche Juan Boliche Si bien La guitarra Que está sonando Por detrás Hace un arpegiado Bueno amigos La próxima canción Que vamos a hacer Es Juan Boliche Que es uno De los clásicos De Tiero Originalmente Esta canción Va arpegiada A una guitarra En ese tiempo Pedro tenía Muchas canciones Con orquesta Entonces Se hace mucho más sencillo El tema de rasguear Porque es más libre Estamos haciéndolo Solo con guitarra La guitarra original Hacía una cosa así Perdón Algo así Y nosotros Lo vamos a hacer rasgueado Que es pulgar abajo Mano arriba Mano abajo Mano arriba Y esto se repite El hombre llevó al boliche Su ginebra se pidió La miró bajar despacio La tarde se acomodó Juan Boliche Juan Boliche Bueno Y se repite Es casi siempre lo mismo Salvo que después Tiene como una especie De como una coda Y la coda Sigue con el mismo regeo Tengo una vida de poder A veces lamentar Apenas me pago el vino Sí, sí, siete Yo nunca puedo invitar Pero Juan Boliche Juan Boliche Y eso es Juan Boliche Está un poquito alta para mí Esta versión Fíjense que yo casi siempre Cuando hago estos temas En vez de Yo le digo Si siete Pero generalmente Lo hago con el bajo En el paso anterior Porque como va rasgueado Entonces si por error Uno rasguea La sexta cuerda Como que suena Meo No sé Ahí sí Ya amigos Hasta que se me corta La cuarta cuerda Por eso no he querido afinarla Bueno Vamos por el Por el bonus track Ya Y como bonus track Voy a agregar Una canción Que un amigo Me la ha pedido mucho Mantra Creo que es su nombre Su nickname De YouTube Y bueno Este tema Tiene una intro Que Bueno yo no me acuerdo Yo hace mucho tiempo Que no escucho La versión original Ni la versión mía tampoco Entonces voy a tratar De acordarme Más o menos Como era Yo me acuerdo Que hacía un punteo Que yo le voy Yo voy a escribir Acá arriba En todo caso Las líneas Creo que era así Y la canción parte Creo que era así Si tiene que ser Más o menos O algo por ahí Y la canción parte Con un La menor Y acá ya podemos raguear El ragueo Es súper libre Yo creo que acá Lo que más interesa Son los acordes Porque al final Uno puede tocar los temas Como le nace en el momento Puede tocar los rock and roll Ya he visto uno Que hasta de Ramones Por ahí cantan canciones Que son de otro ritmo Pero yo las cantan A su estilo Entonces ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puede hacer uno? Entonces Ya Es un La menor La menor Sol Y acá un La menor Con el bajo Con el Fa Quiero 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 Ser viajero Ser dos Quiero ser dos Re menor Quiero ser dos Pájaro Un Re menor Do Quiero ser dos Pájaro En silencio Ser dos Un Mi7 La menor Y abrazar tu boca La menor Sol Con mi boca Pájaro Ser tu piel Sol Y ser como el humo Do Y enredarnos Mi Como el Donde amor Repite No hay nada No se va a dar ¿Dónde está tu puerto? ¿Dónde está? La menor Mi ciudad Mi libertad Y mi soledad Siento la alegría De mi sangre Por tu sangre La Ahora viene la parte Que puede ser un poco complicada Hacemos el la aquí Sin que suene la primera Ojalá Porque tenemos que hacer unos bajos acá Quiero ser La menor O sea la mayor Con el bajo En el sol sostenido Quiero ser En el sol ahora De vos Y ahora hacemos un fa sostenido menor El aire Y acá podemos obviar el bajo Pero creo que Si El aire Y la flor Entonces Quiero ser De vos El aire Y la flor En realidad el fa sostenido menor No lo rasgueo No lo Quiero ser De vos El aire Y la Si menor Flor Si menor La Y rescatar Y aquí no me acuerdo que sigue Tu miedo Si un re Miedo Un re con el bajo En el do sostenido Miedo de Bajo en el si Y caemos un si menor Y Rescatar Tu miedo de andar Y Caminar Por todos los días Y Eso es Quiero ser De vos Creo que no se me queda ninguna canción de Piero que yo me sepa en el pintero O que al menos yo conozca o que crea yo que a ustedes les puede interesar Y sé, sé que muchas canciones quedan fuera Siempre hay alguien que dice Oh, te faltó esta Oh, te faltó esta otra Sí, pero es que no se puede meter todo el cancionero en un video Imagínense si uno con suerte ve una película de dos horas Y la ve porque ya uno no se entera de qué se trata hasta que llega al final O porque lisa y llanamente le gusta la película y la ve más de una vez O porque pagó la entrada en el cine O porque paga Netflix o lo que sea Pero un video Que ya tiene, digamos, va a tener indicado todas las canciones que van a estar incluidas Y a lo mejor no está ninguna de las que a ustedes les gusta Escucha, lo lamento, pero no puedo ponerlas todas No puedo, imagínense yo las pusiera todas y no les pongo índice Quién se mamaría todo el video para llegar al final y saber que no es la... No, yo les pongo, por lo mismo, les pongo el índice Para que ustedes sepan y vayan directo a la canción que a ustedes les gusta Y si no está, como les decía antes Escucha, no se puede poner todo Yo sé que se me quedan un montón de canciones hermosas de Piero Como se me quedaron un montón de La Violeta Y como se me quedarán muchas en el tintero Pero eso sí, es prácticamente imposible darle en el gusto a todo el mundo Yo la verdad es que quisiera poder hacerlo Pero no puedo tampoco, no se puede No se puede Así que los invito, bueno, a... A tratar de sacar las canciones de este video A comentar, a proponer cosas A lo mejor se puede mejorar algo Se puede ampliar y a veces cuando me preguntan En los comentarios les pongo si es que quedó alguna cosilla por ahí Que quedó oculta O que quedó misa porque no se me olvidó decirlo Porque todo esto es en vivo Y después... Se hace un lío por evitar y todo eso Así que, bueno amigos Muchas gracias, que estén muy bien Un abrazo y... Y perdonen el tirón de oreja al final Pero es que a veces pasa eso Que uno sube un video con tanto cariño Con tanta dedicación Y de pronto alguien comenta Ni siquiera dice gracias Sino que, ah, te faltó esto Es como, pucha, ya, bueno, se me faltó Bueno, algo que... Entonces... No es de mala leche Pero es que... Yo a veces siento eso Siento que... Es como de... De niño malcriado O sea, como, ah, le faltó esto Pucha, pero... Y todo lo que está hecho No te parece algo Como para decir por lo menos Gracias por el intento Ya, más o menos Pucha, claro No te entiendo Ya, por ahí Yo puedo aceptarlo Porque a veces ni yo me entiendo Y eso, bueno Y no es que esté de malas Para nada Pero es que... Ya sé que alguien me va a poner ¡Ay, te faltó esto! Y sé que alguien de pesado Lo va a hacer Pero... Pero creo que En las canciones que elegí Abarco Gran parte de la discografía Más conocida De aquí Bueno, amigos Que estén muy bien Un abrazo Gracias Amigos No olviden de suscribirse al canal Y de dejar sus comentarios Nos estamos viendo Y muchas gracias A los que apoyan por ahí Yo sé soñar mintiendo No sé llorar No sé llorar Mierda Yo sé Yo sé Yo sé